Yo te daba todo lo que tenía Y una caricia nada a cambio te exigiría Cuando en las noches que era tarde y tú te ibas Junto a la almohada llorando me dormía Cuando quería una caricia de tus brazos Yo no tenía ni siquiera un te amo Cuando quería que por fin tú te quedaras Me dejaba sola y triste y abandonada No, por favor No te atrevas a buscarme, te lo pido En otros brazos he encontrado el cariño No me busques, no lo intentes, por favor No, por favor No lo intentes que tú sabes que soy débil Pues tú sabes que caería en tus reyes Ya no me busques, ya no lo intentes Déjame con otro amor No, por favor No te atrevas a buscarme, te lo pido En otros brazos he encontrado el cariño No me busques, ya no lo intentes No me busques, no lo intentes, por favor No, por favor No me busques, no lo intentes, por favor No lo intentes que tú sabes que soy débil No me busques, ya no lo intentes, por favor No, por favor No me busques, ya no lo intentes, por favor